Se realiza la penúltima reunión con los educadores comunitarios al respecto a la coordinadora regional de la CONAC, licenciada Angélica Andrade Bonilla, nos brinda más información. Es la penúltima reunión que tenemos con los educadores comunitarios, nos están haciendo entrega de documentos como es minutas, tarjetón, inventario y pues SIM que les damos durante el ciclo escolar. Y el último día todavía no tenemos fecha para reunirlos, ese último día haremos entrega de certificación, de boletas y entre otros documentos. El objetivo de la reunión pues ya es entrega de toda la documentación que se ha trabajado a lo largo del ciclo escolar y que pues bueno ya cerremos bien el ciclo y que ya no se tenga ningún pendiente tanto ellos hacia el consejo como hacia las comunidades con los padres de familia. En esta reunión se encuentran compañeros de básica únicamente, que corresponde a preescolar, primaria, secundaria. Tenemos aquí a los cuatro municipios que es Cuautempan, Tetela, Aquixla y Chignahuapan. Son alrededor de 90 educadores. También reunimos el día de hoy a los compañeros aspirantes a educadores comunitarios, en donde todavía les hacía falta hacer el registro en la página. Les van a apoyar al registro. Únicamente solicitamos tres documentos, que es certificado de estudios o constancia de estudios, su INE y su estado de cuenta. Su estado de cuenta puede ser de Bancopel, Banco Azteca o Bancomer. ¡Suscríbete al canal!